Mi pierna, a Dios mis ojos pude ver Mi corazón adorado, hermosura, esperanza de vida eres tú Dime adorarte, dime apostarte, dime a decirte el Espíritu Solo tú eres grande, solo tú eres mío, pero es más glorioso para mí Tú eres el Rey, grandemente exaltado, glorioso por siempre, sereno En todo que te has de unir, te diste, mi pobre te existe por amor Dime adorarte, dime apostarte, dime a decirte el Espíritu Dime adorarte, dime apostarte, dime apostarte, dime apostarte, dime a decirte el Espíritu Dime adorarte, dime apostarte, dime apostarte, dime apostarte, dime a decirte el Espíritu ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!